Vamos rapidito con Omar Mariluz, que tiene información económica, siempre también está en el punto de la información. Omar, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, hoy día se publicó un informe importante que tiene que ver con el mercado laboral, sobre todo con las expectativas de empleo, Mónica, de Manpower Group. Es una encuesta trimestral y lo que te dice y lo que muestra hacia adelante es sumamente complejo, sumamente complicado. Según esta encuesta, una de cada cuatro empresas en el Perú, una de cada cuatro, el 26% para ser exactos, dicen o han respondido que planean disminuir personal, es decir, que piensan reducir sus planillas para el periodo julio-septiembre, es decir, para el tercer trimestre del año. Ya, digamos, en términos reales hemos visto una eliminación de puestos de trabajo, reducción de ingresos de los trabajadores. Esta ya es más la expectativa en el cortísimo plazo que tienen las empresas. Me preguntarán si esto puede cambiar. Sí, esto puede cambiar en función de cómo se reactiva la economía, cómo se... ¿Cómo responde el mercado también, no? Exactamente. ¿Cómo responde si hay demanda o no? Que lamentablemente también está sumamente golpeada. Entonces, vamos a tener problemas, parece, mucho más duraderos en el mercado laboral que se podrían extender todo el 2020 y probablemente parte del 2021 si es que las empresas, por un tema de ajuste de costos para poder seguir operando, para poder sobrevivir en el mercado, empiezan a reducir sus planillas y eso evidentemente va a traer muchos problemas al mercado laboral. Es la encuesta en este momento. ¿Qué sectores son los más golpeados? Claro, los más golpeados son los que planean reducir el personal en los próximos tres meses. Según Unpower, el sector servicios sería el más golpeado, el que planea reducir. Incluso aquí responden que el 34% de empresas del sector servicios planea reducir su planilla en los siguientes tres meses. Le sigue el sector comercio, también un sector intensivo en mano de obra, manufactura, el sector de banca y finanzas, el sector agro y pesquero. Y si lo vemos por regiones, Mónica, en Cusco es la principal región donde las empresas han respondido que planean reducir personal y esto es totalmente lógico debido al impacto que va a tener de manera mucho más duradera el sector turismo. Es decir, Piura, Lima, Arequipa y Junín. Esto, nuevamente, es la foto del momento que toma Manpower Group sobre el mercado laboral peruano. Perfecto. Omar, bueno, en realidad no perfecto, sino es una mala noticia. Sin embargo, lo que hay que ver es evidentemente que sobreviva la mayor cantidad de empresas para que siga habiendo empleo. Sabremos que va a haber reducción. Sabemos también que están esperando respuesta de mercado. Y ojalá, en ese sentido, se pongan bien de acuerdo tanto el gobierno de turno como el empresariado para sacar adelante esta etapa difícil. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias.